Cuántas veces sufrí y enterré el corazón Por amor, por tu amor, cuántos rayos de sol apagué sin razón Sin piedad, sin perdón, cuántos sueños dejé en aquella estación Sin vivir, sin cumplir, cuántas veces mi amor te escribí con valor, sin mentir Y ahora te vas, me haces parar, no piensas seguir, prefieres volar No quieres hablar, deseas borrar mis sueños Y olvidas que yo también supe amar No puedo callar mis silencios Y dejas la mar, sin agua y sin sal Sin aire, sin luz, sin recuerdos Espera amor, oh espera amor Que quiero convertir tu amor en realidad Oh vida mujer, los tiempos de ayer Y vuelve a creer en mí Cuánto tiempo esperé en los tiempos de ayer Por volver, por querer Cuántas veces pensé en volverte a tener al perder Cuántos vientos de adiós escuché con dolor Con traición, sin perdón Cuántas puertas de luz nos cerraste a los dos Por temor Y ahora te vas, me haces parar No piensas seguir, prefieres volar No quieres hablar, deseas borrar mis sueños Y olvidas que yo también supe amar No puedo callar mis silencios Y dejas la mar, sin agua y sin sal Sin aire, sin luz, sin recuerdos Espera amor, oh espera amor Que quiero convertir tu amor en realidad Olvida mujer, los tiempos de ayer Y vuelve a creer en mí Y ahora te vas, me haces parar No piensas seguir, prefieres marchar No quieres hablar, deseas borrar mis sueños Te olvidas que yo también supe amar No puedo callar mis silencios Y dejas la mar, sin agua y sin sal Sin aire y sin luz y sin recuerdos Espera amor, oh espera amor Que quiero convertir tu amor en realidad Olvida ese ser farsante y cruel Y vuelve a creer en mí Y dejas de en mí Gracias por ver el video.